Yo estoy harto de estos mensajes, el agua, el agua, la vida ha salido del agua, la vida ha salido del agua, digo yo, ¿y por qué salió? El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla, uuuh, hay algunos aquí que tienen la mano como los clics de famóvil, solo coger el cubata, es acojonante Además el alcohol en España siempre ha sido medicina popular, pa' todo Tengo problemas, cubata Yo no tengo ninguno, cubata Tengo un examen, cubata, me ha salido muy bien, cubata, me ha salido de puta pena, dos cubatas El alcohol es buenísimo pa'l aparato locomotor Yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza acojonante ¿Qué decir para la vista que hay gente que llega a ver el doble? Se apeta a la farmacia, dame un colirio pa' ver el doble, no está inventado Te bebes una botella pa' charán tú solo y ves doble o triple, el problema no es el alcohol, es el cerebro que no está preparado pa' las imágenes en estéreo Luego el alcohol te ayuda a valorar la belleza Esa mujer que no parecía muy guapa a primera hora de la tarde Después de cuatro vagares con cola como se ha puesto Y luego la toma de decisiones, ese puntito de valor que nos da, sobre todo a los hombres ¿Quién no ha vivido esa noche tonta, cinco de la mañana en Madrid con los hielos de los cubatas haciendo clinky, clinky? Y salía esa mente brillante que decía ¿Sabéis lo que estaría la de puta madre? Escogemos el coche Y nos vamos a Alicante a comer una paella Y se producen diez segundos de silencio Hasta que viene el más mamado de todos Que es el que va a conducir Y deja caer la famosa frase No hay huevos ¿Para qué quieres más? Y a las siete de la mañana estás en Albacete tomando una manzanilla ¿Qué cojones hago yo en Albacete? A las siete de la mañana con estos cuatro licoretas en un forfiestas Pues si no es por el alcohol no conoces Albacete No hay que abusar tampoco A todos nos ha pasado Muchas gracias, de verdad, muy amables A todos nos ha pasado coger esa primera borrachera Ese puntillo que casi acaba en coma ¿Eh? Al principio muy bien Venga, leña para arriba, la conga, atraca, atraca Y de repente se te pone la cara como de corcho No notas la goma del calcetín si está arriba o abajo Y apareces en un banco del parque Tus amigos hacen contigo de todo menos vudú Métele un puñado de arena en el pecho Dale la vuelta Mójale la nuca Apágale un cigarro en la nuca que eso despeja mucho Hasta que llega el más listo del grupo y dice Lo llevamos a su casa y que se muera allí Y entonces te llevaban a casa Te ponían en el felpudo Llamaban al timbre, se abría la puerta ¿Y qué veías allí? Terminator con rulos Que te decía Ay, ¿cómo vienes? Decías tú Más a gusto que en brazos Dice, échame el aliento Échame el aliento Dice, no hasta que te quite las horquillas Que te las fundo contra el pelo Eso no era aliento Eso era un soplete Entrabas en casa Y aquí tu madre tenía una frase histórica Mira a tu hijo Que viene piripi, piripi Ibas con una castaña del doce Y tu madre decía piripi Dices, y eso ya no lo dice ni Gracita Morales en las películas No me jodas Enfilabas el pasillo Qué sensación de abandono Dieciséis años viviendo allí No te sonaba ni un mueble Te chocabas contra todo Toma, traca, pum Te metías en la cama Y eso no era ni una barca Ni un helicóptero No, no, no Era el home cinema 5.1 Dolby Surround Prology Los sonidos entraban por un lado Las imágenes por otro Se te empezaba a poner la cama Como la niña del exorcista Vamos, vamos Que no, vamos Pero esto lo solucionabas tú Sacando un pie de la cama Y sujetando todo el inmueble Leña parado aquí Muchísimas gracias Muy amables, de verdad